Lente Regional, noticias y opinión. Resultamos totalmente estos hechos, los repudiamos, estamos a la espera de ver qué nos arrojan las investigaciones, lo cierto es que no vamos a permitir, seguimos moviendo tropas, seguimos moviendo la policía, estamos montando un proyecto nuevo de movilidad para adquirir nuevas motocicletas, nuevos vehículos, pero lo que no queremos es que se siga presentando este tipo de hechos lamentables, que repudiamos y rechazamos. Estamos a la espera y aspiro que en los próximos días nos den las explicaciones del caso y resultados frente a este hecho lamentable para los sanvicentunos y para los caqueteños. El gobernador Pacheco Álvarez también dijo que junto con la fuerza pública pues están tomando otra serie de estrategias para evitar nuevos hechos de alteración de orden público en esta región del país. Sí, estamos trabajando y estamos haciendo una revisión de todo el plan integral de seguridad, para nadie es un secreto que hay unos reductos de la FARC o lo que comúnmente conocemos como disidencias, estamos trabajando en ello, hemos sostenido varias reuniones con nuestros comandantes, lo cierto que todo es que ahorita se complica más porque es uno o dos de civil con pistolas y ya no son uniformados como eran antes que podíamos y habían varias personas. Seguimos trabajando en ello, aspiramos, decirle a nuestras comunidades tengan la tranquilidad que nuestro ejército, nuestra policía, nuestra fiscalía, nuestro CTI se sigue moviendo para defender la vida, honra y bienes de los caqueteños y a eso le estamos apostando. Finalmente el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez dijo que en los próximos días se seguirá trabajando en un proyecto que busca tener cámaras de seguridad para diferentes municipios del Caquetá. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión, Noticias y Opinión, Noticias y Opinión.